De lunes a jueves a la mañana se hacen siempre los testeos, que no importa si tienen obra social o no, que obviamente que son gratuitos y anónimos, ¿no? Esto se hace todo el año. Hoy es el día visible, ¿no? Y que, bueno, es un poco el impulso para que la gente venga. Bueno, en relación a... A ver, contame un poco sobre esta enfermedad, porque, digo, siempre está bueno reforzar un poco este tema. Nada, es una enfermedad, bueno, como ya creo que saben, es una enfermedad de transmisión sexual, que es relativamente nueva, tiene 40 años aproximadamente, desde que se vio el primer caso. No solo por transmisión sexual, sino que también se transmite por sangre, por eso para los donantes siempre se les hace también. La gente que dona sangre se hace el testeo en ese momento. Y la mamá al bebé durante el embarazo que no está en tratamiento, ¿no? Por suerte hoy en día es una enfermedad que tenés opción de un comprimido por día, ¿sí? Si bien hay varias opciones de distintas drogas, se van utilizando, depende del paciente, pero tienen la opción de un comprimido por día. Son muy bien toleradas, distinto a hace 20 años atrás, que la verdad que a la gente le costaba mucho, eran 30 comprimidos por día, daba mucha diarrea, etc. La verdad que son muy bien toleradas. Tienen un control, suelo ser la médica del infectólogo, es el médico de cabecera, y tienen un control cada seis meses, o incluso con los años se puede hacer anual, que es un control de rutina para ver que las defensas estén bien, que no es distinto a cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Tiene un tratamiento, si bien todavía no tiene cura, tiene un tratamiento y es de por vida. Este virus no tiene edad, digamos, ¿no? No, no, sin duda, sin duda, no tiene edad. Por eso, y algo que creo que lo hablamos siempre cada vez que me haces una nota del tema, de importante en estos lugares chicos, de que muchas veces tampoco da muchos síntomas. Entonces, la persona puede estar infectada sin saberlo, tener 10, 12 años la enfermedad, transmitir la enfermedad y no dar ningún tipo de síntoma, ¿no? En los lugares chicos pasa mucho esto de, pero lo conozco, es el vecino, es la vecina, y se lo ve saludable o se la ve saludable. Y la realidad es que esta enfermedad, muchos años, no da ningún tipo de síntoma. ¿Qué diferencia hay, si es que hay diferencia entre VIH y SIDA? Sí, es enorme y trabajamos en que la gente la conozca. VIH es tener el virus, ¿sí? Estar infectado por el virus. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Significa, lo que hace el virus es atacar las defensas, ¿sí? Baja las defensas y la persona se termina enfermando de otras infecciones por tener las defensas bajas. SIDA es el estadio final. Es cuando esa persona no tuvo ningún tipo de tratamiento. De hecho, a veces por el retraso en el diagnóstico, por no hacerse testeos en forma regular, se lo diagnostica 10, 12 años después y ya los agarramos en estadio SIDA. Ya tal vez con alguna enfermedad neurológica, incluso con parálisis del cuerpo o algo, por haber hecho un diagnóstico tardío. Se calcula en Argentina que más o menos el 30% de los diagnósticos de VIH son ya en estadio de SIDA. Así que es el estadio final de la enfermedad. En realidad, no quiere decir que no tiene vuelta atrás. O sea, se inicia el tratamiento, sí cuesta un poco más recuperar las defensas. Hablando de este virus a nivel distrital, ¿han aumentado los casos? ¿En qué segmento se ha dado? Cuando yo ingresé acá, cuando me mudé acá hace cuatro años, tenía un paciente solo en tratamiento. Como que llegué, heredé un paciente solo en tratamiento. Hoy en día tengo cerca de 14 pacientes en el partido. Yo creo que hay más, seguro que hay más de esto. Mucha gente que no se anima a hacerse el test, que ha vivido alguna situación de riesgo. O incluso por ahí parejas de pacientes que tienen VIH y no se animan tampoco a realizarse el test. Pero bueno, hoy en día tenemos esa cantidad, seguramente hay más. El temor es no hacerlo, el tema es hacerlo. Exacto. Siempre es mejor saber. Porque tiene tratamiento, porque responden enseguida. Y después es una rutina como cualquiera de pedirte colesterol o el control del diabético. Es una rutina normal. Y la realidad es que ya hace unos años se sabe que el paciente que está en tratamiento en forma regular, que tiene la cantidad de virus, la carga viral, se llama bien bajita en sangre, durante la transmisión, donde la actividad sexual no contagia. O sea que una vez que la persona está indetectable, no hace falta que utilice preservativo en las parejas estables. Así que nada, es un paso importante eso. Bueno, hay mucha información evidentemente que no la tenemos y que está al alcance en la mano. A veces lo que hay que hacer es acercarse a la persona adecuada, sobre todo profesionales, obviamente, y buscar la información. Sí, sí, tal cual. Es así. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Se avanza muchísimo. Hay vacunas en proceso. O sea, hay muchas cosas que todavía igual no hay. Estamos un poco más lejos. El preservativo sigue siendo la herramienta para evitar. Exactamente. No solo el VIH, sino el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, sífilis, hepatitis, gonorrea. Hay muchísimas. Así que el preservativo es lo más importante. Bueno, recién mencionaba más allá de lo que es el HIV, otro tipo de enfermedades que en algún momento casi prácticamente no existían, pero estaban en muy baja cantidad. Y ahora es como que ha proliferado todo eso otra vez, ¿no? Yo creo que lo que proliferó es la información. O sea, siempre existieron. Es cierto que en los últimos años la sífilis aumentó muchísimo, sobre todo redujo la edad de aparición en adolescentes y adultos jóvenes. Adolescentes, muchos adolescentes. Hoy estamos haciendo testeos también de sífilis. Aparte de VIH, con el mismo pinchazo se hacen los dos testeos. Lo que tiene en particular de ese tipo de enfermedades, gonorrea, sífilis, que son enfermedades que se pueden tener mil veces a lo largo de la vida. O sea, uno las trata y se puede volver a contagiar un montón de veces. Y en el caso de las hepatitis se puede volver crónica. O sea, ser un paciente que a la larga podría tener un cáncer de hígado por haber tenido una hepatitis, por no haber tenido protección o no haber tenido el testeo adecuado para hacer un tratamiento. Por eso es tan importante. Lorena, bueno, lo mejor es venir a consultar. Totalmente, sí. Yo hago los miércoles consultorio acá en el hospital a la mañana. Así que cualquier duda que tengan, no es que tienen que venir porque tengan una enfermedad, sino cualquier duda de información son bienvenidos.